El momento de grabar este capítulo, lo que tenemos es incertidumbre total en torno a la llegada de Danilo Medina a República Dominicana. Y cuando digo lo que tenemos, no me refiero a nosotros acá, en nuestra sala de noticias, en el equipo de producción, no. Me refiero incluso al partido de la liberación dominicana. Danilo Medina ha manejado la fecha de su retorno con total hermetismo. Y si usted le pregunta, por ejemplo, a Francisco Javier García, él le dirá que no, que todo está bien, que Danilo vuelve. Así como cuando se comenzó a hablar seriamente de la condición de salud de Danilo Medina, que él dijo que el presidente del partido estaba muy bien de salud. Miren, nosotros, guiados por el tema de la indignación colectiva, por las cosas que han ido surgiendo, Si bien es cierto que tenemos que madurar como sociedad y tener presente la presunción de inocencia, pero en particular no me cabe duda que ocho años de poder y esos últimos cuatro con el afán de salir del Palacio Nacional con el dinero suficiente como para hacer frente al emporio de Leonel, hicieron que se cometieran ligerezas. Pero esas ligerezas, por el bien de todos, tienen que ser comprobadas en un juicio. Entiéndase, ir más allá de la acusación y de la sospecha de culpabilidad. Ahora bien, con toda franqueza les digo que no está haciendo nada bien Danilo Medina ocultando la fecha de su retorno a República Dominicana. Primero porque inevitablemente le dará pie con bola, como dicen, a todos aquellos que piensan que Danilo Medina, en efecto, tiene miedo a ser procesado. Pero en esa misma línea, los que están del otro lado, me refiero a los gemelos fantásticos, Jenny Berenice y Wilson Camacho, ¿saben qué? Pues van a creer eso mismo, que Danilo Medina les tiene miedo. Y en la medida que ellos vayan aumentando esa convicción, crecerá la posibilidad de que en efecto, un día cualquiera, Danilo Medina se despierte siendo allanado en su propia casa. Eso es lo primero. Lo segundo es que no revelar, no comunicar al partido, al comité político, la fecha de su regreso, también aumenta la credibilidad ficticia de que Danilo Medina está buscando asilo. Y aquí quiero que escuchen bien. Yo no estoy descartando que Danilo Medina esté buscando asilo. De hecho, en un capítulo anterior me manifesté en esa línea. Lo que estoy planteando aquí es que si él no comunica cuando vuelve a República Dominicana, de manera lisa y directa, está alimentando el rumor de que está buscando asilo. Porque, de hecho, él pudiera estar buscando asilo. Pero en esa misma línea, él pudiera decir, yo vuelvo tal día. Con eso, tumba de inmediato el rumor del asilo político. Es a eso a lo que me refiero. Pero otra razón importantísima por la cual Danilo Medina hace muy mal y comete un error político a su edad en no comunicar cuando él vuelve, es que internamente agiliza esos procesos que se están dando para ocupar la hegemonía del partido. Entiéndase que un Gonzalo Castillo y un Abel Martínez, al ver que el líder, entre comillas, de ese partido no comunica cuando él regresa, eso puede ser tomado como una señal de debilidad. Eso puede ser tomado como una señal de aumento de la incertidumbre si no se da respuesta inmediata. En ambos casos, ya sea Abel Martínez, trátese de Gonzalo Castillo, ¿qué van a hacer? El instinto natural del poder los va a llevar a ambos a querer ocupar el aparente vacío de Danilo Medina. Y es increíble que el líder de ese partido, la figura que más experiencia tiene, casi 50 años, bueno, casi no, él tiene 70 y pico de años, o sea, que ya Danilo Medina tiene 50 años en la vida política. Danilo tiene que ser consciente de que tanto Abel como Gonzalo están ahora mismo tramando, cada cual por su lado, darle un golpe de Estado. Miren, señores, incluso si él no viene, lo inteligente es decir, yo voy para República Dominicana, digamos, el 15 de abril, aunque no venga el 15, y el 15 llama y dice, se nos presentó un problema, el médico nos pidió que nos quedáramos una semana más, y así, de manera alterna, va ganando tiempo. Pero esa ganancia de tiempo se da sobre la base de que los que están aquí entienden que en algún momento, más pronto que tarde, él va a volver. Y eso dilata un poco los planes en la línea de sacar a Danilo de la esfera de poder en el partido de la liberación dominicana. Por las razones que acabo de explicar, es que se deja ver al vuelo que está cometiendo un gran error Danilo Medina al mantener en incertidumbre, en misterio, la fecha de su retorno al país. Lo conveniente es que él llame ahora mismo y diga, voy para el país tal o cual día. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Es acaso en verdad que Danilo tiene miedo a que Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos, le echen mano? Bueno, es eso. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles, 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Un tema que fue tendencia este fin de semana fue la muy lamentable manera en la cual la comunicadora Chantal Jiménez se nos fue al más allá. Yo no la conocía, pero veo que colegas que sí conozco trabajaron con ella. Es una forma como muy atroz de tú enterarte que otra persona existe. De hecho, ya no está. Ahora, ahora bien, yo quiero pasar a un punto crítico de todo esto. Es predecible que sus amigos, sus colegas, e incluso en la sociedad, gente que no la conocía a ella, la descargue contra la persona que hizo esto. Que de verdad ni me interesa saber su nombre. Ahora, tenemos que volver a recordar lo importante y es la madurez emocional que nos lleva a asimilar que una ruptura sentimental no significa el fin del mundo. Y que si tú te niegas a aceptar esa ruptura es porque tú entiendes que con esa persona tú eres feliz, pero también tú entiendes que esa persona puede ser feliz contigo. Y si esa persona ha decidido estar contigo es porque espera eso. En el momento mismo que esa persona, ya sea hombre o mujer, dice no en nombre de la felicidad que tú le deseas a esa persona. Y en nombre de tu propia felicidad, tienes que acatar eso, aunque te duela. Y aquí hay una idea que parece no compatible. La idea de que en aras de la felicidad de fulano, yo tengo que aceptar eso. En aras de mi felicidad futura, yo tengo que aceptarlo, aunque me duela. No es incompatible. Lo que ocurre es que nos enfocamos en el dolor a tiempo presente. No reconociendo el dolor aún mayor y peor que nos va a ocasionar forzar estar con una persona que ya no desea estar con nosotros. La felicidad futura viene cuando tú aceptas eso. Dejas que esa persona continúe su camino. Tú sigues el tuyo. Y a los dos meses, a los tres meses, a los cuatro meses, vas a descubrir una tranquilidad de vida. Y te vas a preguntar, pero caramba, ¿y por qué estoy tan feliz? Y te vas a responder, ah, eso es porque ya no estoy con el trajín, con el desasosiego, con el trago amargo, la incertidumbre de mi relación pasada, en la cual yo estaba forzando el mingo y todo eso me generaba un malestar constante. Das ese primer paso, pero luego, oh sorpresa, descubres otra persona que te trae una felicidad más gratificante. ¿Y por qué te trae una felicidad más gratificante? Bueno, pues porque es una felicidad que no viene contaminada por el drama de estar forzando con una persona cuando ésta ya no quiere estar contigo. Es ahí entonces donde la felicidad de esa persona con otra persona, porque hay que decirlo, es a su vez tu felicidad. Porque tú ganaste deshacerte de un drama tóxico. Tú decidiste continuar adelante. Fuiste feliz en la posteridad y tú hasta hace poco pareja. También lo será. De eso se trata. Y si no es de eso, lo otro es no aceptar y terminar haciendo lo que acabamos de presenciar con esta muchacha, Chantal Jiménez. Y luego ver también el drama del padre. El padre que dice que ese muchacho habló con él y le juró que el asunto iba a llegar hasta ahí, que ya no se iba a dar más. Ahí yo también tengo otra exhortación. Los padres tienen que mostrarse fuertes y temerarios. El padre, para evitar eso, tiene que ser un elemento de confrontación. Sin dudas, esa persona dio un paso adelante porque vio a esa muchacha indefensa. Porque vio que el padre no iba a ser un muro de contención. Cuando usted está frente a una pareja de su hijo o de su hija violenta, no use la conciliación. No pierda su tiempo hablando con esa persona. Compórtese de una manera que esa persona le tenga miedo. Solo así usted podrá garantizar que ese elemento no va a dar el paso patídico. No hable, no converse. Por más conciliador que usted lo vea, le estoy hablando como psicólogo, nunca me interesó ejercer la psicología, pero estudiando, uno identifica patrones. El elemento que agrede a su hija, pero que va a hablar con usted que es padre de ella en un tono conciliador. No se crea eso. Dígale, yo te quiero ver. Vamos a hablar como hombre. No, tranquilo, por teléfono usted se muestra tranquilo, pero cuando usted se aparezca allá, salga con un fuete, con un fuete y cuando lo vea, encañónelo, infúndale miedo. Esa es la única manera que usted tiene de que esa persona dé marcha atrás y de que él sepa de que esa muchacha tiene un doliente en ejercicio. No tenga miedo a salir con un arma de fuego. Cárguela y hágale pasar el susto de su vida. Solo así usted va a proteger a su progenie sobre la base de la violencia. Esos elementos lo que hacen es manipular. Manipular, seducir para despejar el camino. Y cuando ven que la víctima no tiene nadie que la defienda, entonces arremeten. Eso usted no va a desmontarlo con una orden de alejamiento. Ahí tiene que usarse la violencia selectiva. Usted no va a salir a despojarlo de su existencia. No, usted le va a hacer pasar un susto. Hágale pasar un susto que la persona en cuestión sepa que esa muchacha tiene quien la defienda. Y si puede ir con los hermanos mucho mejor todavía y háganle pasar ese susto para que él sepa que esa muchacha tiene quien la defienda. Hagan eso y ustedes verán cómo el asunto cambia. Es una conclusión simple. Siempre lo mismo. No, que yo no voy, no voy a hacer nada, que ya se quedó hasta aquí. No, 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 no. Usted le dice sí, sí, está bien, yo te entiendo, te comprendo y te creo, pero quiero hablar contigo. Y cuando ustedes se encuentren, hágale pasar el real susto. Usted va a ver que ahí sí es verdad que él no va a querer nada con su hija. Ahí sí, cuando él vea el diablo llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!